Hola, 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 hola Hola mis amigos, ¿cómo están? Llame Yaku, Ayiyaku, Yuyukuna, Shibashikuna Río del Morir, relajado al luso Estos corrientes llevan de mis piedras No quiero llorar, no quiero sufrir Por un negro tu piel no me ha querido Me dicen que soy mala hierba Me cuentan que soy mala planta Si yo soy una mala planta ¿Para qué tú me cultivaste? Ay, 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 eso sí, au, Michelle ¿Para qué me cultivaste y el calambrito? Si dicen que soy una mala hierba Que para tu mesa mío que están compartiendo esta buena transmisión Río del Morir, río del luso Estos corrientes llevan de mis piedras No quiero llorar, no quiero sufrir Por un grato que no me ha querido Por un grato que no me ha querido Me dicen que soy mala hierba Me cuentan que soy mala planta Si yo soy una mala planta Para que tú me cultivaste ¿Para qué tú me cultivaste? ¿Para qué tú me cultivaste? Saludos para Samuel Quispen, Juliaca Olga Maguiña, Compartir Amiga Te yo tan manza dessus Te yo tan manza dessus Se su enamanzanzanzanzanz aberúmpa chiqui ata Te yo tan manza dessus Te yo tan manza dessus Te yo tan manza els ca chanca negrita ta Hear el balapán, que llamo al Lambrito Para todos mis amigos que están compartiendo Por sean compartiendo Pon Baptist يعon Summきたrio Pon tin das Yo Skype hola mis amigos como están como han estado yo a los años estoy regresando pero frente a ustedes para poder también hacer la competencia se quita sueño cada rato sale sale cada rato muchas cosas ya no hay broma ya no hay chiste ámburo para llorando no más callando entonces alegría papá sí o no tú que me estás mirando me extrañaron no me extrañaron y yo acá ya vivito y coleando jodiendo a ti y ahora pues con mi mamá che venido pues mira hoy hoy ella es vanecita pues vanecita lópez ya está mamá ya ha venido con su guagua a ver vamos mira hoy la guagua no está se ha perdido jajaja manta nomás está hoy creo que recién está ahí está fabricando como ese achaco ahí bueno mis amigos manden sus saluditos con todo el cariño de siempre para todos ustedes este pechito el calambrito pues ahí que estamos hoy no estoy tan calambito ya creo algo aunque sea de chompa creciera pues pura bambita a ver saludo para huacheca por ancash a ver vanecita iba a estar mandando sus saludos invitamos a toda la linda gente que recién se va conectando a esta linda transmisión a compartir amigos la mezcla de mazana de pérmela a ver de mazana de pérmela a ver de mazana que se ha cogido antes de tiempo y se ha cogido antes este tiempo Y yo te cuidaba, yo te regaba, yo te cuidaba, yo te regaba, pensando tal vez yo ser tu dueña, pensando tal vez yo ser tu dueña. Ay, calamito, calamito, ¿quién te habrá cosechado antes del tiempo? Saludos para Amargo Sino Hanampa, cosechó hasta mientras que paraba con quita sueño, ¿pa' qué paras con quita sueño? Manzana verde de pármela, verde manzana de pármela, ¿quién te ha cogido antes del tiempo? ¿Quién te ha cogido antes del tiempo? Yo te cuidaba, yo te regaba, yo te cuidaba, yo te regaba, pensando tal vez yo ser tu dueña, pensando tal vez yo ser tu dueña. ¡Oh, Michelle! ¡Eso, eso, eso! Saludos para Joe Versudario. Saludos con mucho cariño para Junior Palomares y su pequeño hijo. Manzana verde de pármela, verde manzana de pármela, ¿quién te ha cogido antes del tiempo? Yo te cuidaba, yo te regaba, yo te cuidaba, yo te regaba, pensando tal vez yo ser tu dueña, pensando tal vez yo ser tu dueña. ¡Aceituna, aceituna, qué bonita el color negro tienes! ¡Aceituno, aceituno, chiquitita pero cariñoso! ¡Añayabo, eso! ¡Aceituna, aceituna, qué bonita el color negro tienes! ¡Aceituno, aceituno, chiquitita pero poderosa! ¡Wow! ¡Añayabo! ¡Achachay! Saludos para Cecilia Vidal, la única bailarina de Guaralice, para mis amigos brindos. ¿Qué es el bailarico de Quinta Sueño, creo? ¿Eso es? Félix Vidal Pinedo, Elsa Flores, mis hermanos Ángel y Mayolo Vidal, con cariño. ¡Eso! ¡Saludos para Luchito Vega, la familia Benito González en Yungay, para Mucho! ¡Vamos ahí, Michael, Alex, callán! ¡Y vuelvecitos rojas, nos vamos a Ocayama! ¡San Agustín de Ocayama! ¡Seguelito Morales! ¡Saludos para mi amorcito, dice Elizabeth, con cariño! ¡Y para Cecilito Duté! ¡Vamos, Calambrito! ¡Y también queremos felicitar hoy por su cumpleaños al Gavilán del Norte! ¡Feliz cumpleaños! ¡Saluditos para la familia Poma Castillo, por Aucayama! ¡Para sus hijitas Dayana y Belén Poma, con cariño, con mucho amor! ¡Uy! ¿Tú estás mandando con amor? ¿En mi lado estás haciendo eso? ¡No, pues! ¡Yo también, para ella que me está mirando para mi amorcita! ¡Sí, para ti! ¡Para vez tú también! ¡Es que tú también aprovechas en mi lado eso! ¡No, por hoy día, por hoy día! ¡Hola, Cecilia Vidal, bailarina de Quitosueños! ¡Yo también necesito una bailarina, por favor! ¡Y estoy pagando más que Quitosueños! ¡Te voy a pagar, ya! ¡Con beso y todo! ¡Ajá! ¡A ver, saludos! ¡Llevo días a la zar con cariño! ¡Y por cuerpo completo pago un doble! ¡Saludos para Hermilia Luis Fernández! ¡Javier Cochachín! ¡Los fans destacados! ¡Rubén Ramírez Bayón, en Quillabamba! ¡Vamos a sacar el ancho, aquí te sueñosé! ¡A toda la linda gente que recién se va conectando! ¡Te invitamos a compartir y escribir sus saluditos! ¡Y también ya contamos con la opción de Estrellitas! ¡Puedes enviarnos y apoyarnos! ¡Ay, Lelí! ¡Ay, Lelí! ¡Qué bonita flor eres! ¡Ay, Lelí! ¡Ay, Lelí! ¡Qué bonita flor eres! ¡Color de mis esperanzas! ¡Aroba de mi destino! ¡Ay, ay, ay, Lelí! ¡Amigos, parientes! ¡Te hay que vestirme para mí! ¡Amigos, parientes! ¡Te hay que vestirme para mí! ¡Cuando yo lloro! ¡Cómo lloran! ¡Cuando yo subro, no sufren! ¡Cuando yo lloro! ¡Cómo lloran! ¡Cuando yo subro, no sufren! ¡Ay, Lelí! ¡Ay, Lelí! ¡Ay, Lelí! ¡Me queda el cero ese calabrito! ¡Si cuando lloro yo no me consuela! ¡Ahorita voy a llorar ya! ¡Páseme agüita nomás para hacer que activo tierra! ¡Sin llorar calambrito! ¡Rompe las cuerdas! ¡Para Víctor, Jara, Jekki! ¡Fuelix, Pedro, Margarito, Congariño! ¡A ver, ¿dónde están? ¡Te hay con flores! ¡A ver, voy a probar yo! ¿Cómo es eso? ¡Ale, Lelí! ¡Ale, Lelí! ¡Qué bonita flor eres tú! ¡Ale, Lelí! ¡Ale, Lí! ¡Qué bonita flor eres tú! ¡Ale, Lelí! ¡Ay, Lelí! ¡Ay, Lelí! ¡Ay, Bé! ¡Oyen! ¡Señor! Para mí Cuando yo lloro No lloran Cuando yo sufro No sufrí Cuando yo lloro No lloran Cuando yo sufro No sufrí Una más, una más Para Ellen Garay William Niña Iván Samuel Vamos, Rolando Fuerza, dueñas Alele, Alele Qué bonita flor Eres tú Eso eres tú, pues Alele, Alele Qué bonita flor Eres tú Color de mis esperanzas Arroma de mis destinos Color de mis esperanzas Arroma de mi destino Amigos, parientes De que me sirven para mí Amigos, parientes De que me sirven para mí Cuando yo lloro No lloran Cuando yo sufro No sufrí Cuando yo lloro No lloran Cuando yo sufro No sufrí Ay, papá, papá, pisa Guay, carlín Y es que hay que Májico, lúrta Májito, ráguen Májito, ráguen Que será No sufrí No sufrí Hasta la papita Con flores de dos, tres colores Calabrito ¿Cómo pensaría yo florecer En tu corazón? Y nos vamos a Hualuco Con inversiones Bocanera, compra y venta De dólares y euros Saludos para las hermanas Boleras Ángela, Javier, Zuli, Javier Talía, Javier, Josecita, Javier Las jugadoras Las jugadoras Inversiones Bocanegra Girón, Independencia, 17-12 Huánuco Frente a los bancos de Plaza Bea Saludos para Michelle Romero Bocanera El mismo, el cajero Vamos a la frita Eso sí, alózate, alózate Como tiene que ser Rompe las cuerdas Saludos para Ali RL Para Aidez Sobero Junior Muñoz A compartir, amigos A compartir Y no se olviden de regalarnos un me gusta Aumiché, aquí estamos Pishé, Manu Aumiché Goishé, goishé Aumiché A ver, a ver Saludito Claro que sí Augusto Tamayo Vega Saluditos, saluditos, señores y señoras Que estamos aquí para poder cumplir Pues, todos ustedes, todos halagando, todo, quita sueño, quita sueño, todo quita sueño para ustedes. Yo que soy, yo se han olvidado también. Así son los amigos, se olvidan de uno. Calambrito, pues ya. A ver, ¿se recuerdan o no se recuerdan? Aquí estoy, calambrito, papá, mamá y turicuna, dijo, ¿no? Así dicen los guarmichas, ¿no? Guauhecuna, turicuna. Guauhecuna, panicuna. Ebaluz Rivera, se bajamos a Ocayaco. Escucha, escucha tu saludo. Aquí, Vanecita López, con nuestro calambrito. Tu calambrito. Yo soy tu calambrito. El único. Au, michel. ¿Otra? A ver, saludos para Jan Oscar Landio, Juan González Guamaní. ¿Qué tal canciones, Vanecita? Saludos y éxitos. Tú eres paisanita, serranita. ¿Tú por qué cantas castillano, castillano? Tú eres mi paisano, ¿no ves qué? Caracina, caracina de corazón. ¿Cómo? Caracina. ¿Caracínica? Habla bonito. ¿Cómo vas a hablar caracínica? Caras, caracina. Ah, caracina. Yo estaba pronunciando mal, pues. Yo te digo, caracínica, dijo. Vamos, calambritos. Que siga la jarana. Saludos para Jan Oscar, para Armando Chávez y Artur Chávez. Saludos para Rosaleida, Rosalba Junco Puma. Y nos vamos a Arequipa con Alejandro Junco. Eso, Alejandro Junco. Y sus hijas Barnab, ¿no? Y sus hijas Barnab, ¿no? Y sus hijas Barnab, ¿no? Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Meta, ay, war, feistarín, chéy. Meta, por, feistarín, chéy. No, caigatá, no, tarián, cato. Machú, gata, ni, feistarín, cato. Ahora, pues. Ahora, pues. Ya, no, ya. Ay, ay, ay. Ay, qué sueño. Que diera tu corazón que ahora es el calambrito, ya no tú Yo tengo que decir que canta y quechua, recién canta, ¿ves? Hay que jalar orejas todavía Mi espalda y el papel, mi espalda de mi cartera Ay, ay, ay Que nada ahora pensarte, mi espalda de mi espalda de mi espalda Claro, mi espalda de mi espalda de mi espalda de mi espalda Me va a morir, es, tarichín No hayata no, tarigazo, machuca, tarigazo, tarigazo Calambrito, tano, manantarigazo Calambrito, calambrito Como yo, ya no, ya A compartir, amigos Seguro contigo, no más ya me voy a quedar, ya no me voy a buscar a otro ya Más todavía voy a encontrar Ay, 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 ay Me pitará, vamos a carcaya, mamá Me pitará, es una carcaya, mamá Me pitará, vamos a carcaya, mamá Calambrito, churrucuya, tome ya A chayao, calambrito Saludos para Maritza Melgarejo, allá en España Davy Romero Para Antonio Pancar, nos vamos a Lima, los solillos Antonia Copitán, allá en Italia Líder, saludos desde Guaraz Regálanos un me gusta Antonia Copitán La gente bonita de Picos La gente de Marcará Y nos vamos a la linda gente La tierra linda del Braen Antíoto Palomino Quispe Y en Huancayo la familia Ruiz Lázaro Saludos para Santos Los Hernández Maribel Saavedra Salis Rosita Huilca Pasamayo, pasamayo Cuántos carros han pasado Hoy es chico calabroso Cuántas chicas te han gozado ¡Uuuh! ¡Bastate! Pasamayo, pasamayo Cuántos carros han pasado Hoy es chico calabroso Cuántas chicas te han gozado Unos cuatro, no más Unos ciento cincuenta Esta calabrina es peligrosa Saludos Para Jesús Delgado Senseyo El Papi Sensación Saludos Amigo Jesús Alineco, llame a Iñeco Miguel Marina Tacuna dice Acá están Los vamos a Washington Canchina Tus paisanos Vanesita López La linda gente de Caras Tus paisas de Paquian Muchísimas gracias Saludos para Jesús Ayamaman y Chambi Pasamayo, pasamayo Cuántos carros te han pasado Oiga chica caracela Cuántos cholos te han gozado Pasamayo, pasamayo Pasamayo, pasamayo Cuántos carros te han pasado Ay chiquilla caracela Cuántos cholos te han gozado Ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta ¿Qué estás haciendo la competencia también? Competecha por aquí y por allá ¿Sí o no? Castiano de Bucic Saludos para aquí y por allá Saludos para Kiu Aguirre Amigos, regálanos un me gusta y a compartir A ver, ¿qué cosas están haciendo ustedes? Si yo toque, toque, están compartiendo siquiera o no Por si acaso yo puedo venir ahí Te jalo a oreja Ahí si no pasa nada Ahí si todo chaccharín le va a estar andando Saludos para Esther Luna Saavedra Qué lindas canciones Muchos éxitos y bendiciones Muchas gracias Un cordial saludo para la empresa Evolution Express Chancay Chancayo, Atillo, Río Seco No sé dónde más ya abarcaron Toma, ya casi son ahí Saludos con mucho cariño para Luis Luis Ángel de Dios Aldana Un cariño para toda la familia Vanesita Esa empresa Evolution te ha traído por acá, ¿no? Esa empresa Chancay Chancayo Esa empresa, es, 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 es Au, Michel Saludos para la familia Samames No te has cobrado pasaje, ¿no? Este saludo de todos y yo le cobro Si te has cobrado, me avisan Si me he cobrado doble Ah, ya, bueno, ya, ya Caballero, no hay que pagar Así es que señor Octivo Aguirre Lo máximo, saludos para Pablo González En Santiago de Chile No se olviden de regalarnos un me gusta Un me encanta Ay, 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 qué chuita Y mané no va a gastar A�, ay, 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 ay Y mané no va a gastar Aún y le han desayunado Aún Hasta Taucurino se apunta, hasta Taucurino se apunta Taucurino también quiere casarse conmigo Pero no, mi corazón no lo quiere como a calambrito Por eso estoy aquí en tu lado Uy, uy, uy No, mi corazón no lo quiere como a calambrito Ay, ay, ay Eso sí, y nos vamos a caras dulzura Arriba mi tierra linda, caras dulzura Para mi mamita linda, María Pula Flores Y para mis hermanitos, Henry Torres y Abelito López Para mi tío, Juanito Tolentino Lenín Caspar Saludos con mucho cariño y jefe de Santiago de Chile Peluchín Ramírez La linda gente de Carás, por Pueblo Libre, Carás Sabina Rodas, anda bailas Antonio Salas, en Quilmará, Cañete Antonio Grijalva Carlos Berrospi, Francisco Jesús Domínguez, allá en Chiclayo Le gusta el guaynito peruano con arpa Hoy al estilo de Vanesita López Y en el trinar del arpa, el popular Calambrito Rosa Vedra, para mi padrino hermoso, allá está En su linda familia, lloré en la cueva Para ti, Andrita, corazón Saludos para Puerto Maldonado En la ciudad Mandito Mendoza, en Tacna Simón Portugal, en Camaná Digno Zamamés La linda gente de Guadal Oye, si quieres, acuden, me pese Estoy con calambre, ya Bueno, amigos, que estamos contentos y felices Así como tú comprenderás Hola, mi amigo Jesús Delgado Hilario La gente está ocurre A mi amigo Jesús Delgado, ahora le dicen cable peligroso ¿Por qué? Dicen que ya está pelado ya Saludos para Nandito Mendoza En la ciudad heroica de Tacna Javier Cochachín Freddy Quispe, un aroto, dice ¡Eso es mi amigo! ¡Jabicho! ¡Oye, Jabicho, meita aiza! ¿Dónde está la florcita de Magnolia? Carmen Trujillo La San Marquina Tiene una flor bonita Pe de San Marquina Pe de flor Magnolia Yo también me voy a encontrar una San Marquina Para hacerte la competencia Víctor Ostos En Antonio Raimondi No, mamá, estoy diciendo Mentira, mamá Es una broma, mamá Más te vale, más te vale Ustedes no dan casa Saludos Antonia Copitán Para su... ¡Eso es mi Antonia! ¿Dónde estará? Su hermana está de cumpleaños La familia Allá en Roma Margarita Ahí está Copitán Sánchez A compartir, amigos A ver, de mi amigo Adolfo Marca Ese que para marcando Marcando ¿Dónde está? Ahí tiene el WhatsApp, papá Adolfo, marca Elizabeth Nos vamos a recuay Dice por ahí Juanisita, por favor Elizabeth Benítez Ah, de ella también, ¿no? También saludos para Marta Quispe Cueva Allá en Roma, Italia La linda gente Mamara Grau Mamara Ah, nuestros amigos de Mamara Grauina, ¿no? Ella es Grauina Apurímac Apurímac Un cordial saludo para ti Por favor, Leo Por favor, por favor Ese nombrecito, por favor Ese nombre A ver, saludos para Que pronto está de cumpleaños, creo Marta El día de mañana está de cumpleaños Marta Quispe Cueva Allá en Roma, Italia Marta Quispe Cueva Allá en Roma, de parte Tu amigo Tu estimado amigo Tintaya, ¿no? Clemente Tintaya Pumacayo Desde Mallorca, España De ahí, de la isla De donde está La isla del mar Mediterráneo Aguaraz La suiza peruana La familia Flores Nos vamos Te llevo ¿Ahorita? Ah, no Tengo que acabar primero Acabando, te llevo A ver amigos Pueden donar sus estrellitas también Y de paso pedir su canción Que más gusta Acá está Vanesita López Y el Calambrito Y regalarnos un me gusta A ver Hay palomita, paloma A paloma blanca De más que Como no más te llevaré Como no más te olvidaré Y si tú me quieres chuleto, y si tú me amas de grito Sala tú corta un momento para poder despedirme Hasta romper cuidado Calambrito, ¿qué estarás haciendo? ¿Por qué rompes a la prima? Esta cuerda se rompió y mientras tanto, señor, aprovechen mandar sus saludos Yo soy más rápido que ese quitasueño, quitasueño muy lento, así poniendo cuerdas Ahorita lo pongo yo A ver, vamos a seguir mandando saludos para Osvaldo Aníbal Castillo Para la familia Cribillero, buen Santiago de Chile César Laguna Chuco, saludos desde Lima, Huachipa Y nos vamos a Purímac, Sabina Rodas, Asencio Rosa A ver, saludos para Jaime Huacho Morales por Caruaz Caruaz borrachera ¿Tan borrachos son? Saludos para Jesús Agutierrez Macha, macha, nomás andan ahí Y ya viene su cumpleaños No se olviden, Peque, para cumpleaños virtuales Calambrito o quitasueño, ustedes deciden Saludos para... Oye, no estén hablando quitasueño, Peque Oye, 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 oye Habla bonito Acá estamos con Calambrito No, quitasueño, quitasueño ¿Quién es su animador de quitasueño? Ay, no te puse Saludos para Yofré, Rumi Venancio Y para su hijita Estamos en Bolivia, La Paz Saludos para nuestros hermanos bolivianos ¿Están en Bolivia? No, están en el país Saludos desde Santiago de Chile Nos piden un temita de Avencia Mesa Chuquino López, Juancito Ya se viene el pedido, a ver Avencia, hay que ir al penal, Peque Saludos para Jacobo Ramírez en Carabahillo Pablo González en Santiago de Chile Nancy Lario en Estrella y la Mañana La familia Benítez Ahí están la familia Benítez de Angra, creo ¿Dónde estará nuestro amigo Benítez? Ese sacó largo, Peque Saludos para Alex Hermitaño No se olviden amigos de regalarnos un me gusta Y también pueden Nuestro amigo popular Garaputu Apoyarnos con las estrellitas Pueden comprar sus estrellitas y pueden mandarnos Cecilia Vidal nos pide de nuevo, por favor Mande mi saludo, los quiero escuchar Dice, para sus papis, Félix, Vidal Pinedo y Elsa Flores Cruz Ángel y Mayolo Vidal Muchas gracias por compartir esta bonita transmisión Cecilia Vidal, la bailarina más bonita de Guaral Dice, la única Como ella, no hay más Está bien que sales con este sueño y no te estás llorando Saludos para Jorge Pérez Por Lima, Lince La gentita de la chifa brillante Lucas Sánchez por Ayacucho Saludos para René Luque que está compartiendo desde Chala Calambrito Para Epifanio González Apurima Para mi amigo Leonardo Pizarro Saludos Popular Mono Saludos para... Leonardo Pizarro ¿Por qué le dice Pizarro? Pizarro 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 ¿Cómo que no tiene vergüenza para andar así Pizarro? Saludos para... Saludos para... Saludos para... Saludos para Anthony Cochachín Saludos para Eladio Valderrama Calambrito ¿Qué soy bueno? Que soy bueno Que soy bueno ¿Para qué digas, soy bueno? ¿Me has probado, Kiko? Saludos para... Saludos para... Saludos para Isa Ruiz Issa Ruiz dice que está esperando sus saludos Calambrito Javier Cochachín ¿Dónde vive el señor Issa Ruiz? Yo para ir Argentina, Mendoza Argentina, tengo que ir allá hasta Argentina para saludarte ¿Cómo quieres saludarte? Michael Carlos Roque Feliz cumpleaños Dice desde Canchabamba Saludos para Freddy Cantaro en Barranca A Ivén Taipe en Cusco Saludos para la linda gente De Ica Excelente voz del artista Éxitos con la buena música Alma Perubar Toda la linda gente Irma Aguilar Rojas Saludos Johnson Trujillo Y saludos también para la empresa Skyder Zapatillas Skyder Ya estamos con la Zapatillas Skyder Auspiciándonos También a Calambrito Marcando la diferencia Señores de zapatillas Skyder Regálanme una zapatilla Pero yo también quiero Mira, mira, mira Calambrito no tiene zapatillas No, no, no tengo Todo el chacate Saludos para Cristian Mendoza Flores Cristian Alexis Por favor Calambrito Que bonito Entrenaste A la gente Con tus ocurrencias Saludos con mucho cariño Desde Ahora se vuelve Más famoso BMT Dice por ahí Usted es puro Villa María del Triunfo Saludos para Robert Espinosa En Chiquián, Ancash Espejito del cielo Quitazueño ¿Cómo van a comparar conmigo? Yo soy mejor Mejor triple Que Quitazueño Soy un arequipeño Que vive en Dubái Saludos por favor Dice David Descartes Ay, te manden Manten saludos por favor A todos ya No me saltean ni uno Estimada amiga Mary Ayala Saludos para La linda gente de Aguaitía Roger Enríquez Marquina Y nos vamos a Pichanaki Con la familia Paredes Valenzuela Que bonita cantante Para Marlene Pineda Asensios Mi bella amiga Gloria Bonita es verdad ¿No? Sí, bonita Yo también recién Me he dado cuenta Saludos para Juliaca Edison Miranda Pacheco Serio, serio, serio Serio, serio Pensando bien Es bonita Oye Y ahora sí Saludos para Rogers Huarkaya Choquehuanca Bonita canción Vanessa Me encantan las canciones En Quechua Saludos La linda gente de Ica Yo por eso Cante Quechua Cante Quechua Quechua Cante Quechua Cante Quechua Dice Saludos para La linda gente En Apurímac Canta Sin llorar Dice Teodosio Cache Ramos Vamos a Puente Piedra San Pedro De Choque Ahora sí Ahora sí Ahora sí amigos A compartir Y a regalarnos Un me gusta Que siga la jarana Ahora sí Eso Dice Cante quechua So Esta bonita gracia de quechua, y lo complacemos, Gloria Pinedo, y nos vamos a Guari, Callejón de Conchucos. Esta bonita gracia de quechua, y nos vamos a Guari, Callejón de Conchucos. A ver, un saludo muy especial para Dreni Miranda, que ha donado 50 estrellitas. Muchas gracias por el apoyo. ¡Ay, palomita, paloma, paloma blanca del campo! ¡Como nomás te olvidaré, como nomás te robaré! ¡Si tú me quieres, chulito, así tú me amas, te grito! ¡Ahora sí me puedes comprar mis zapatillas! No, ahorita vamos a dedicarle una linda canción a Dreni Miranda. Gracias por las 2.950 estrellas. Gracias, gracias, de todo corazón. Si tú me quieres, chulito, así tú me amas, te grito. ¡Alzala tu puerta un momento para poder despedirme! ¡Un beso, vea, un beso, vea, un beso! ¡Ay, ay, 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 nos vamos a Arequipa! ¡Con Dreni Miranda! ¡Saluditos, saluditos! Cristian, Alexis Mendoza, saludos, saludos por ahí. Roberto Concoa, en Guatemala. La familia Valverde, en Ancash. ¡Qué linda canción! ¡Qué chuita! ¡Al estilo del Arpa! ¡Del Calambrito, el único! ¡No vamos a limar los olivos! ¡Ven claros! ¡Soy tu fan, Calambrito, dice! ¡Vamos, Calambrito! ¡Ve, Rusa, te va a ir a los fans! ¡Ya ves, ya ves, ya ves! ¡Y para toda la linda gente, Piura Paita! ¡Alma Peruar! ¡Un par más! ¡Y salud, salud! ¡Mario López! ¡Ahora sí! ¡Mientras voy a chiquear, Piura Paita! ¡Ese se baja, Piura Paita! ¡Cuando rompe se baja, Piura Paita! ¿A dónde se baja? ¡Se baja abajo! ¡Tengo que recoger y volver a poner! Saludos desde Apurímac, profesor Grau, Walter Velasco, Chinchayo. Luis Paredes, nos vamos a Pinchanaki. ¿Pinchanaki? Pinchanaki, perdón. Paredes, Venezuela. Dice que... Cubiérame, qué bonita cantante. Bueno, gracias. Un saludo desde Lima, dice. A ver, saludos para toda la linda gente de Cerro de Pasco. Para Teodosio, Chachi y Ramos. Ya viene Amarra tu Perro Lobo. Saludos para la linda gente de Huancabelica. Cosa delicada. Javier Cochachín, saludos. Vanesita, excelente. Dupla, Calambrito y Vanesita. Ay, Tapia, así como Tupe con Carmencita, eres una dupla dinamita. Saludos para Juan González, la familia González allá en España. Arturo Cazaca Llana. Ese González no es el que entra cuando yo salgo. Sí, pero es de España. Uy, dice de España. Menos mal de estar lijos. No es normal. Saludos, Calambrito. Ya estás superando, aquí estás. Sueño, dicen. ¿Cómo es que superando? Hace rato superas que sueñes nada. Recién te das cuenta. Si no, que ustedes no se han dado cuenta. Una canción para nuestro amigo Dreni Miranda que ha donado sus estrellitas. Dreni Miranda. Para Dreni Miranda con cariño esta bonita canción. Música Ay, Lirio, Lirio, del campo. Ay, Rosa, Rosa del cartel. Música ¿Cómo pasaremos la vida, si tu mamacita no me quiere? Cada vez que llego al sitio donde mejoraste quererme, Lágrimas me faltan para llorar Corazón me falta para sufrir Dreni Miranda, con mucho cariño para ti, mamita linda, preciosa Para ti, amigo, Dreni Miranda, muchas gracias por el apoyo Pide disculpe a mi amigo, por favor, va Disculpa, disculpa Ay, liria, liria del campo, ay, rosa, rosa, me dejare ¿Cómo pasaremos la vida si tu papacito no me quiere? Cada vez que llego al sitio donde me juraste quererme Lágrimas me faltan para llorar Corazón me falta para sufrir Una más, una más ¿Otra vez? Para disculparnos, porque nos voy a disculpar, calabrita Dreni Miranda, esto es para ti, amigo Dreni Miranda, por favor, acepte nuestra disculpa Ay, liria, liria del campo, ay, rosa, rosa del jardín ¿Cómo pasaremos la vida si tu mamacita no me quiere? Cada vez que llego al sitio donde me juraste quererme Lágrimas me faltan para llorar Corazón me falta para sufrir Eso Corazón me falta para llorar Corazón me falta para llorar Corazón me falta para llorar ¡Suscríbete! ¡Eso, eso! ¡Zapateadito! ¡Vanecita López! ¡Saludos, amigo! ¡Dreni Miranda! ¡Gracias por el apoyo! ¡Y nos vamos a Arequipa! ¡La Ciudad Blanca! ¡Saludos para Tony López! ¡Que hoy está de cumpleaños! ¡Hoy está de cumpleaños, Tony López! ¡Ese debe ser mi familia! ¡López, López! ¡Cantidad de López! ¡Credi Miranda! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta romper cuerda! ¡Saludos para Marta, Quispe, Cueva, allá en Roma, Italia! ¡La linda gente, Graua, Purima! ¡Adolvo, tu marca! ¡María del Saavedra! ¡Está bailando, dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Esa cinturita! ¡Ese es por estar dedicándoles! ¡Hemos roto, Pe! ¡Tiene que ser algo bueno, Pe! ¡Hasta romper cuerda! ¡Y saludos para la linda gente de Puno! ¡Es que la gente quiere su saludo! ¡Adolfo Marca! ¡Saludos para el onomástico de su esposa, Concepción Sairitupa! ¡De parte de su esposo, Adolfo Marca, Paripanca! ¡Y sus hijos, Edwin, Johnny, Yesenia! ¡Y sobrinos, Pascual y Olga, en Moquegua! ¡De Juni, también! ¡O sea que de yo, también va su saludo, señito! ¡De parte de mi amigo que te marca, cada rato! ¡Marca, marca! ¡Adolfo, marca! ¡Marca, tu marcación! ¡Fabian Paredes, dice! ¿Qué has dicho que no entendí, Calambrito? ¿Qué hora es el perro lobo, dice mi amigo Isaías? ¡Casane Alba! ¡Santos Hernández! ¡Súper saludo para la señorita, lindo! ¡Por su música, qué hermosa! ¡Da ganas de llorar, dice! ¡Sin llorar, nomás! A ver, saludos para Amador Hidalgo Trujillo, buena, Calambrito. Ahorita están poniendo la cuerda, amigos. Calambrito es rompedor de cuerdas. Saludos para Juan... Así se toca, no es como quita sueños, ni rompe. A ver, para Arturo Cazá. En cada canción. Cacazá, Cayana. Vamos Arturo, muchísimas gracias por haber compartido. Ahí te va tu saludo, junto a nuestro Calambrito. Saludos para Edgar, en Cerro de Pasco. Edgar Quispe Vitor. Juan Rivera Guerrero, saludos. ¡Qué linda música! Juan Rosales, qué lindas canciones. Más la bella cantante. Saludos desde Estados Unidos. Juan Rosales. Muchas gracias. Para Concepción de la Cruz. Ese no es mi amigo Juan Rosales Ortega, el príncipe acollido. No, no. Ah, no es. No, ya. Es mi padre, lo que está en Estados Unidos. Ay, recién me acordé de ti, amigo. Disculpe, papá. Un saludo muy especial. A ver, para mi comadre, Lady Centeno Huiza. ¿Para nuestra comadre? Así es, nuestra comadre. Lady Centeno Huiza y su rey. Muchísimas gracias por estar compartiendo. Pongan su like, pongan un me gusta, por favor, comadre. Con cariño para todos ustedes. A ver, saludos para José Pepe en Canadá. Saludos Eduardo Lazarga en Uruguay. Javier Cochachín en Argentina. Cuidado, por favor. ¿Cómo van a estar mandando saludos para los que están en la cárcel? ¿En Canadá? En Canadá lo dicen en Canadá. No, saludos para Fabián Paredes en Nueva York. Nuestros amigos de varios lugares del mundo. Haciendo llegar nuestro folclore peruano. Saludos para José Pepe, gracias. Juan Rosales, siempre seré tu amigo, dice. Saludos para... Claro, peame, disculpa, papá, Lulú. Arturo Casacayana. Apura cala, conca. Con calma se hace buena letra, papá. Si no puedes romper de vuelta, peor. Saludos para Alberto Guamaní Arias, la linda gente de Ica. Está buenazo tus temas. Una chonguinada, dicen podrán, dice Calambrito. José Pepe dice, podrán. ¿Cómo que no? ¿Qué? Podrán matarlo, pero no podrán matar. Taiba Méndez. Saludos con mucho cariño para ti, para Camila Méndez. A ver, saludos para Juan Valencia Pugo. Eso, me está gustando mucho. Saludos, un abrazo fuerte para ustedes. Sigan con el arte. Saludos para Espíritu Infante en Cajamarca. Rubi Gómez Corsino. Gracias por compartir. Saludos para mi amigo Rolando Enques, que está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Aprovechen, por favor. Aprovechen, aprovechen. Miran sus saludos. Están de cumpleaños. Aprovechen este momento que nuestro calambrito está afinando. Podemos mandar más saluditos, por favor. Minor Grandes Cárdenas. Un saludo para Aucayaco, Huánuco. Para Minor Grandes, con mucho cariño. Saludos, saludos cordiales de Córdoba de Ángel. Argentina dice Calambrito, para ti y para la bella cantante. ¿Y cuál es la bella cantante? ¿Pero tú te crees bella o no? No, tú no eres bella. Eres bonita, más que bella. Saludos para Teófilo Pomazonco, en Buenos Aires, Argentina. Saludos para Jimena Mauricio Gamarra, Hermilia Luis, Marco Romero, allá en Nueva Jersey, Estados Unidos. Y no se olviden, zapatillas Skyders, envíos a todo el Perú. Búscalo como zapatillas Skyders. Ya pronto, Juanita López y Calambrito, utilizando las zapatillas Skyders. Así es. Claro. Saludos para Dani, Guaguachambi Calcina. Saludos para Glaris, Sotelo, Julca, la familia allá en Chancay, Toledo, Sotelo. Adalmir Julio Espíritu, saludos desde Arequipa, Flor de María. Hola, qué bonita música, bendiciones. María El Labio. Desde Italia. Sí, un saludo para mi papá en Lima, el Agustino, dice. María El Labio, Iacuchana, Firenze, Italia, dice por ahí. Con mucho cariño para todos ustedes, tu amigo Calambrito. Qué calambroso, qué calambroso. Calambrito era un chavo más que quita sueño usted esta. Para empezar, quita sueño. Saludos para el Minicho, el Arpa. Chórate, Calambrito. Calambrito. Moléstate, moléstate. Marco Romero, saludos para... Mejor no te digo. Para quita sueño. Por favor. Marco Romero. Olvídense de que tu sueño, hoy día. Hoy día es Calambrito. Gelacio Argínico para Macín, para Samuel. Luis Segundo, saludos para mi hija Evelyn, dice. Braulio Huana. A ver, saludos para Urubamba, Cusco. Nos vamos a Cusco. Donate Evangelista. Nos vamos a 2 de Mayo, Huánuco. Saludos para Brisita del Mar. Flor Ashkaya Solórzano, para su hermana Hermelinda allá en España. Iván Arapa en Azán, Guarau. Saludos para Grúas Palomino. Ay, ay, ay. Ya sabes, Calambrito. Se malogra. Muy cordial para ti y para ustedes, señores de las Grúas Palomino. Con cariño. Si te quedas botado con tu carro, Grúas Palomino. Para ti. Y ahora sí. Puedes comunicarte al 99955423. Al 99999. Ahí va, que ponga ese secretario, por gusto. Yo mismo me voy a estar diciendo, ¿para qué busques secretario? Saludos para David Sánchez en Nueva Jersey, para su tierra linda. Yungay Yanama. Para toda la familia Cántaro también, por favor. Calambrito, de una vez. Saludos para la familia Daga. Roberto Delgado, dice, hola. Ahorita, ahorita. Saludos para Blanquita Paloma. ¿Dónde está el verdadero Calambrito? Saludos desde mi lindo Ecuador. Blanquita Paloma. Calambrito es el hermano de Quitasueño. Saludos para San Sebastián, la familia Canales. Para Sergio Gamboa. Para José Sempertegui Guerrero, en Ayacucho. Un saludo especial para Álvaro Gamarra. Ahí va, saludos. Alfonso Cárdenas. Saludos desde Lima. Ya, vamos a tocar en globo, ya. Saludos de Santiago Huichi, en Puno. Y ahora sí. A ver, saludos para la linda gente de Yungay. Jonathan Primo, la familia Basilio. Ya está. Y que siga la jarana, amigos. Retomar la linda música. Hasta borrachita, te entregué mi amor. A la medianoche voy a regresar. Delante de tu mamita te voy a llevar. No llores, ingratón, no llores por mí. Yo he sido tu dueña y pronto volveré. Ayer, entre las nubes, yo te conocí. Ahora que te conozco, me muero por ti. Canta sin llorar, Vanesita López. Aunque sea de borracha, me conoció, pe. Así, borrachita, te entregué mi amor. Oye, ingrato. Calabrito perverso. Tomando cerveza yo me emborraché. Así borrachita te entregué mi amor. A la medianoche voy a regresar. Delante de tu papito te voy a llevar. No llores, ingratón, no llores por mí. Este estivo, tu dueña, pronto volveré. Ayer, en una fiesta, yo te conocí. Ahora que te conozco, me muero por ti. Eso. Amarichono yachacaicu, no callaba. Amarichono yachacaicu, no callaba. Amarichono yachacaicu, no callaba. Amarichono yachacaicu, no callaba. Ay, ay, ay. Saludos para Maribel Espinosa Vidal. Saludos desde Ciguas, Calambrito. Y un saludo especial para Dreni Miranda. Gracias por las estrellitas, amigo. Corazón peruano, saludos para mi amor. Paulina en Chancay. Dice, ay, qué trabajeroso. Enamorado. En la fiesta, a ver, el halcón guaritano. A ver, saludos para Huancayo. Bonita transmisión y éxito. Muchísimas gracias. Éxitos también a ustedes. En lo que saben hacer, así sea negocio, como sea, señor Overbeben. Qué bonito feriado con nuestro guaynito peruano. Hoy con Vanesita López y el Calambrito. Saludos en Tumbes. Arriba tú, ves, y nos vamos a Cusco para mi estimado Tito Ignacio Calcinas. Espectáculo Smithers. Vamos a ver. Roncar también tomando, bueno, olvídenme de ti. Qué barbaridad competí al pensar y olvidar. ¿Qué puedo yo hacer si en mi corazón te amo? Me equivoqué otra vez con este gran amor. Me equivoqué otra vez con este maldito amor. Nos pedían una canción de Avesa Besa. Y estamos complaciendo pedidos. Hagan sus pedidos también, por favor. Sigan compartiendo, sigan poniéndose a la y me gusta, por favor. Sigan compartiendo, sigan poniéndose a la y me gusta, por favor. Sigan compartiendo, sigan poniéndose a la y me gusta, por favor. Este maldito amor es un buen dinero. Dice que se ha equivocado. Me tomo una cerveza, luego me tomo la otra Cuando más borrachita, más me lo cuento de ti Me tomo una cerveza, luego me tomo la otra Cuando más borrachita, más me lo cuento de ti ¡Ay, ay, ay! Ese calabrito, ¿cómo se luce? ¡Marco Romero, ese que está bailando ahí con su parejita! ¡Muévete, muévete, muévete! Saludos para Serapio Tarqui, José Mendoza ¡Glúas Palomino! Un saludo muy especial para Dreni Miranda Y para su esposa linda, Candelaria Torres Que hoy, hoy están cumpliendo 14 años de casados ¡Felicidades! Y que sigan cumpliendo muchos años más de casados Dreni Miranda y Candelaria Torres ¡Pue de hecho! ¡Apo de hecho! ¡Apaya que!" ¡Pue de hecho! ¡Acero, a cero, a... ¡Anaz закончo babas de aclero! ¡Apo de hecho! ¡Apo de hecho! ¡Apaya que! ¡Pue de hecho! ¡Letro! ¡Amanoso! ¡Anaz vayas páas de aclero! Este Cholito, Anas, es un zorro Marlena y Pedro Aceces, gracias Ismael Ponquito, muchas gracias Gracias Arturo Jaime Saez, Paukar Canta, sí, encanta, muchas gracias Marlena y Pedro Aceces, dice Marlena y Pedro Aceces, gracias Javier Bonita, bonita, que lo que has hecho a mi corazón Plaquita, bonita, como has entrado a mi corazón Chau, chau, chau Chinita, bonita, como has entrado a mi corazón Plaquita, hermosa, que lo que has hecho a mi corazón ¿Qué es lo que has hecho a mi corazón? Candelaria Torres, de parte de Dreni Miranda Felicidades por los 14 años de casado Para vos, Juan, con la agua Mucho cariño Calambrito, ¿dónde está esa bella bailarina? Ya ves Yo lo cambiaba con cantante Saludos para Espinar Cusco La familia llave Para el secretario Saludos para... Muchas gracias, amigo Calambrito Por los saludos, dice No podía contestar porque estaba manejando Un favor, saludos para mi esposa Candelaria Torres Hoy cumplo 14 años de casado Candelaria Torres Con mucho cariño 14 años 14 años tanto se aguantan ustedes Es una broma Un abrazo para ustedes Ese 14 años de matrimonio Para Candelario, ¿verdad? No, Dreni Miranda Y Candelaria Dreni Miranda Dreni Miranda Y... El esposo El esposo Y la esposa Candelaria Candelaria Torres Con cariño para ustedes Gladys Puma Saludos desde Arequipa Una canción de Sonia Morales Vuelva a soñar Vuelva a soñar No se aprendió Vuelva a soñar Y para... ¿Para qué mire? ¿Es que te sueño? Y que viva el amor Dreni Miranda Mi Candelaria Torres Gloria Peña Nos vamos a marcar a Caruaz-Ancash Ahí cerquita de mi pueblo Vamos, Calambrito Cántale, cántale Con el corazón Otra vez me... Ah, eso no Es muy alto ¿Por qué me vas a cantar esto? Otra vez me enamoré Mira aquí tú Tonto He perdido la razón Y ya nada se puede hacer ¿Por qué, cariño mío? Otra vez me vuelvo a soñar Pensando de ser feliz ¡Uy, ay, ay! Te recuerdo el miedo también Que invade mi corazón Te recuerdo el miedo también Que tuve mi corazón ¡Ay, ay, ay! Y yo ya no me imaginaba Enamorarme otra vez Por una mala experiencia Que me tocó vivir Mira pues que otra vez Que vive el amor Que vive el amor Por esta caracita Por esta caracita He perdido la razón Por esta bella mujer Que me he perdido la razón Que me enamoré Que me enamoré Que me enamoré Que me enamoré Benditamente me enamoré Que ruego a Dios Por mi bendición Para vivir en todo ¡Ay, ay, ay, ay! Y que vive el amor Por los catorce años Y que se cumplan muchos años más Trinidad y Candelaria Amor por siempre ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, calabrito! ¡Ángela Espinosa Brito! Para la familia Naira Flores Lenin Correntino Distrito de San Nicolás Y para la familia 50 Centro Por lado de Rancha Javier Cabello Ese es mi amigo Mi paisano A ver ¿Cuál de mis paisanos Yo soy paisano De todos ustedes? Javier Cabello Javicho Cabello Saludos para Mauro Paukar García Quitasueño enamorado Estoy enamorado, papá Quitasueño ¿Y yo? Quitasueño Padre enamorado Toda la vida Calabrito no Calabrito no sabe Más bien Se enamoran De mí Todo el mundo Saludos para Delia Murillo Para la familia Murillo En Santiago de Chilcas Ancash, Perú Saludos para Héctor Serafín Y para su esposa Solanch Y su hija Andrea La familia Ochantetanta Para Robela Cuña Para Jesús Conchoy Sinche La ciudad del Cusco Juan García En Nueva Jersey Estados Unidos A ver Vamos a ver A ver Vamos a seguir Saludos para Wilber Fernández Huerta No, no María Labio Otra vez se enamoró Teófilo Pomazonco Saludos cordiales para ti Desde Buenos Aires Argentina Qué buena música David Bartolo Maiko Señora ¿Me van a amanecer acá? ¿Me van a comer cuco también? No Manzallillo Calambrito ¿No? Robert Espinosa Y Chela de Ando Manecita Canta por favor Canta Cuando yo te conocí Chorito Mañoso La tenías cara de tonto Cara de mil Sin saber que tú tenías malas intenciones Te entregué mi amor sincero Mi fiel cariñito Eso Ay, ay, ay Cuando te conocí Tenías cara de Más o menos de Eric Eric Creo que ya se metí Yo soy igualito Estoy Cuando yo te conocí Chorito Mañoso Antes me ya estará de tonto Cara de mil Sin saber que tú tenías malas intenciones Te entregué mi amor sincero Mi fiel cariñito Por esta pinta que tengo Todas me admiran Por este cuerpo que tengo Todas me quieren robar Para robarme Chorito Va a ser muy difícil Porque yo soy cara de Que rompo costillas Guau, ay, no, no Ya ves Calambrito Ay, tengo miedo Un izquierdazo te manda al hospital Y un derechazo directo Sito al cementerio Así que Cuídate Cuídate Saludos para Noelito Domínguez Medrano Y yo Cristo Te empujo a mandar a la maternidad Y nos vamos a Huánico ¿Qué pasó Calambrito? Ya no puedes más Mari Doriega Arriba Vanecita Cuando yo te conocí Chorito Mañuso No tenías cara de tonto Cara de mi Sin saber que tú Tenías malas intenciones Te entregué mi amor sincero Mi fiel cariñito Por esta pinta que tengo Todo se admira Por este cuerpo que tengo Todo me quiere rojo Para robarme Cholito Va a ser muy difícil Porque yo soy cara de Y no tengo rojo costillas San Juan tuvo a mujer San Pedro se lo quitó Es que hasta los atos se quiten Como no hay de quitarlo yo San Juan tuvo a mujer San Pedro se lo quitó Es que hasta los atos se quiten Como no hay de quitarlo yo Ay, ay, ay Vamos Calambrito Eres sombritos Si no puede Si quiere la cabecita Puede Calambrito Ay, ay, ay Profero Sánchez En Trujillo María Noriega dice ¿Cómo? ¿Qué es eso chistoso? Calambrito ¿Cómo es que vas a mandar A la maternidad? Saludos con mucho cariño Para el centro Dorado, rancha Distrito de San Nicolás Provincia de Carlos Formil Vizcarral San Luis Ancash Arriba todo Ancash Andrea Trujillo Asesios Hola Hola Calambrito Dice nuestro amigo Tito Venezuela Rotes Ay, 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 ay Así se toca Hasta romper la prima La prima del arpa La cuerda se llama prima Bueno, mis amigos Muchísimas gracias Gracias por esa sintonía Por esa amabilidad de ustedes Estar acompañándonos hasta estas horas de la tarde Ni siquiera tienen sueño Pero así son Cuando hay cariño Hay cariño Yo también les quiero Los amo a todos ustedes Con todo cariño Gracias, Vanesita Lindo Acércate por acá, por favor Ya Acércate Dirígete tu despedida, mamá Hay que despedirte Muchísimas gracias a todos Último saludo Nos vamos a Piura Con la familia Néstor López Muchísimas gracias Por haber compartido esta bonita transmisión Gracias a nuestro amigo Calambrito Por habernos acompañado en este bonito dúo Muchísimas gracias a todos Por haber compartido chicos y chicas Señoras, señores, caballeros Muchísimas gracias a todos ustedes A ver, también Saludando a nuestros auspiciadores Inversiones Bocanegra En Huánuco Girón Independencia 1712 Hace frente a los bancos de Plaza Bea Saludos también para Zapatillas Skyders Para nuestros amigos allá en Estados Unidos Jesús Delgado Sensación Boniquis Pebosa Florencio Villafane Segura Para los huanuqueños John Pinedo Y Wilson García Francisco Los Huagrazapas Yo no tendanza A ver, saludos Por favor, antes que se vayan Para San Miguel Yaxxa, Huánuco Hay, está la gente de Huánuco Con las patitas amarillas Los galloachakis Saludito cordial para todos ustedes amigos Un abrazo muy inmenso Para nuestros amigos De Panetones Gregorio Ahí está Panetones Gregorio En esta Navidad Vamos a disfrutar Vamos a saborear Panetones Gregorio Gregorio Raúl Raúl Trinidad Calambrito Nos vamos a Pau Cartambo Dice Pau Cartambo Pau Cartambo Ahí están nuestros amigos de Pau Cartambo Con mucho cariño para ti Raúl Raúlito Un abrazo muy inmenso para todos ustedes Muchísimas gracias Gracias por la sintonía Estamos regresando con nueva novedad De aquí Dos horitas En dos horas Así que ese ya creo que Quitasueño está programando Ya con Quitasueño no se le pasarán de noche Muchísimas gracias a ustedes Un abrazo muy inmenso Cuídense mucho Respetan para que te respetan Y nada más Gracias Adiós